Hola amigos, bienvenidos a Muy Simple Tarot. Este es el pronóstico de amor para el mes de junio, para la mujer pisis, casada o en pareja. Es el pronóstico de amor y de relación de pareja. Bien, entonces pronóstico de amor, mujer pisis, casada o en pareja, junio 2017. Pronóstico de amor, mujer pisis, casada o en pareja, junio 2017. Pronóstico de amor, mujer pisis, casada o en pareja, junio 2017. Entonces, ¿cuál es el pronóstico de amor para la mujer pisis, casada o en pareja, en junio de 2017? ¿Viste? Bueno, mujer pisis, a ver, para que me seme un mate. Parece que en junio va a haber algo, pero vas a saber mantener la estabilidad en tu relación. Y ahora te explico por qué. Bien. En junio, como te decía, aparece esta persona, que es un hombre joven. Aparece la oportunidad. Vos estás en pareja, vos estás casada, tenés tu novio o lo que sea, tu marido. Y aparece otro hombre. Aparece un hombre joven, un hombre simpático, con el que te tira toda la onda. Hay abundancia de buena onda, dicen las cartas a los peces. Hay abundancia de emociones, abundancia de sentirse, de sentirte bien. Y hay una comunicación con vos, con este hombre. Y este hombre es bastante zorrito. Este hombre es bastante zorrito, bastante casanovas. Posiblemente es muy factible que tengas una intimidad sexual con él, o no. Eso vendría a ser lo de menos acá en la tirada. Pero vos estás viendo que este zorrito, y que la historia con este zorrito, te puede llegar a complicar la vida. En especial, en relación a tu vida en pareja. Te puede llegar a complicar. ¿Y qué es lo que decidís? Mujer, pisis, en pareja, decidís cortarlo. No sé si lo disfrutarás un poco, un poquito, o algo, a esta relación. Pero decidís terminar con este zorrito, porque preferís estar bien con tu pareja. Sabés que si profundizás en esto, la estabilidad de tu pareja se va al diablo. Entonces, lo que vos preferís es cortarla. terminar con este zorrito, decirle, andate a otro gallinero a robar gallina. Bien. Bien, vamos a ver qué más tienen para decir las cartas. Mujer, pisis, en pareja, pronóstico de amor. Junio, 2017. Mujer, pisis, en pareja, pronóstico de amor. Junio, 2017. Para que me ponga un buzo, porque me estoy muriendo de frío. Bien, ahora sí, continuo. Bien, entonces, pronóstico de amor. Mujer, pisis, en pareja. Junio, 2017. Ahí va. Bien. ¿Cuál es el pronóstico de amor para la mujer, pisis, en pareja, en junio de 2017? Arriba de la carta de los peces. Sí, aparece el mago invertido. Y es como, y es un zorrito, eh. Los ves bastante manipulador, engañoso, un tanto egoísta. Te gusta, viste. Te gusta, pero medio mal dicho, es medio, qué sé yo. Piensa en él nada más. No le importa tres bolas si a vos te compromete o no, eh. Piensa en satisfacer él. Y satisfacerse desde el punto de vista sexual, eh. Porque ese es el interés de él. Solamente eso. Otra cosa. Arriba de la carta de la carta. Fijate. Dos de oro invertido. Falso afecto. El loco te está haciendo el verso. Puro chamullo, eh. Te dice, no, mirá, que yo te amo, que yo te quiero, que va a dar bien, que va a dar van. Todo mentira. Y vos sabés que es mentira, eh. Por eso lo cortás. Priorizás la estabilidad de tu pareja. Arriba de la carta del zorro. Incluso, te está diciendo esta carta, ojo con la guita, eh. Ojo con el dinero, porque el muy zorro es muy capaz de pedirte dinero prestado. Porque parece que no está atravesando un buen momento económico, eh. Así que fijate, que no te cagues con la plata. Arriba de la carta del ataúd, la carta del colgado, que nos habla de una prueba obligada, eh. Y de renuncia, y de renuncia. Vos, mujer piscis, cortás con este hombre, con este zorro. Es un acto de renuncia, obviamente. Porque te gusta, te gusta, pero sabés que esto no va para ningún lado. Es más, sabés que si continuás, eh, se pudre todo con tu pareja, eh. Bien. Arriba de la carta de la nube. Arriba de la carta de la nube, eh. El seis de espadas. Espadas nos habla de que estás considerando que seguir con este hombre es para problemas, es asumir riesgos, es tomar una decisión peligrosa. Y es aventurarte a un territorio que, bueno, es como arriesgarte de gusto, arriesgarte al pedo, eh. No va. Arriba de la carta de la niña. Arriba de la carta de la niña. Nos está diciendo... Bien. Yo creía que este era un hombre joven, pero no, eh. Parece que es un tipo... Un tipo maduro. Un tipo maduro, que está afectuoso, que está bien económicamente, no creo, eh. Por después de esta carta. Que es afectuoso, y es afectuoso, y cálido. Pero bueno, es muy versero, eh. Arriba de la carta de la ancla, nos vuelve a salir el tema del egoísmo. Guarda con este... Porque es una persona que piensa en sí, nada más. Me suena medio raro esta carta acá. El... El rey de bastos. Eh... Bueno, vamos a ver qué más. Porque el rey de bastos no se condice... Con lo que está saliendo en la tirada con respecto a este futuro amante, o prospecto de amante. Este tal vez sea tu pareja, eh. Este hombre, un hombre maduro, cálido, afectuoso. Sí, es muy posible. Eh... Asumir riesgo con tu pareja, asumir riesgo con este hombre. Como que no estás dispuesta, por eso lo cortás, eh. Este puede ser, eh... Tu pareja actual, eh. Bien. Entonces. Mujer Pisces, pronóstico de amor y de... Mujer Pisces en pareja, pronóstico de amor y de relación de pareja, junio 2017. Mujer Pisces, pronóstico de amor y de relación de pareja, junio 2017. Es como que vos priorizás la estabilidad, eh. La carta del acta. No querés arriesgar lo que tenés, obviamente. Mujer Pisces, pronóstico de amor y de relación de pareja. Mujer Pisces en pareja, junio 2017. 17. Ahí va. Bueno, cayó solita. Ves, de vuelta sale el tema del egoísmo, eh. Es un chabón medio... Medio que piensa para él, nomás. Entonces, pronóstico de amor, mujer Pisces en pareja, junio 2017. Bueno, en la primera carta salió el rey de espadas invertido, eh... Que nos vuelve a hablar de una actitud... El tema del egoísmo salió mucha, por eso no se condice acá, con esta carta. Salió como un tres o cuatro lados, la... El tema del egoísmo. Y este, todo lo contrario. El rey de bastos es una persona honesta, cordial. Yo creo que este es tu marido, eh. Sí. Sería arriesgar algo con tu marido. Al pedo. Bien. Arriba de la carta del ancla y del dos. De oros. Invertido. Eh... Preocupación, eh. Realmente, eh... Medio como que te complica. Este muchacho que apareció en tu vida. Y te complica, eh... Realmente te complica la existencia. El... Arriba de la carta del zorro y del cinco de copas. Eh... Isidro. Y este hombre, el zorrito, que está atravesando dificultades económicas, es como que quiere, bueno, tiene toda la intención, aparte de andar rondándote desde el punto de vista amoroso, sexual, eh... También podría ser el tema económico, eh. Es como que busca triunfar económicamente, o obtener. Porque es muy... Repito. Es una persona egoísta, dicen las cartas. Capaz que busca obtener alguna especie de rédito económico, a través de la vinculación con vos, mujer Pisces, eh. Arriba de la carta del ataúd y del colgado. Ahora, fíjate, aparece el tema de la estrategia, eh... Para una ganancia. El cinco de bastos. Es un bicho bastante zorrito, manipulador, qué sé yo. Arriba de la carta de la nube y del seis de espadas. Eh... Claro. Ahora, el nueve de bastos nos habla de retrasos, de... Como que vos le estás poniendo paños fríos a esto para que se retrase, para que no avance. Y le vas poniendo paños fríos, paños fríos, hasta cortarla del todo. Es como que lo estás frenando, eh. Porque sabés que esta relación paralela que tenés, te puede complicar la vida con tu marido, eh. Bien. O con tu pareja o tu novio, que está representado acá por el rey de bastos. Eh... Bien. Arriba de la carta del rey, de la niña y del rey, está la sota de copas. Nos habla de esto, de que como que vos... Eh... Acá nos habla de obediencia. Como que vos sentís obediencia. No, no. Más que obediencia, es lealtad hacia tu marido, eh. Que esta persona, aunque te haga pensar... Y también nos habla, ves, de lealtad. Acá no lo había visto la palabra. Lealtad, eh. Como que vos sos leal a tu marido. Por más que venga esta persona, que te guste, que te endulce el oído. Eh... Pero bueno. Es como que no. Decidís, no, cortarla porque sabés que te va a complicar. Arriba de la carta de el ermitaño y el ancla. Y esto es posible que se dé en el área del trabajo, también, eh. Eh... Dice el ancla. Bueno, el ancla es el trabajo. Se puede estar dando y es... Y el as de bastos. Nos habla de potencia sexual. Puede que tuviste alguna aventurilla, algún revolcón con este muchacho. Eh... Y hayas caído por momentos en su hechizo, porque bastante zorro. Pero bueno, eh... Vos priorizás el estar bien con tu marido y por eso, bueno, le diste el olivo, eh. Bien. Entonces. Digo toda la tirada de una. Mujer, Pisces. Casada o en pareja. Pronóstico de amor. Junio, 2017. Amor, pronóstico de amor y de relación de pareja. En junio vas a priorizar, dice la carta del ancla, la estabilidad. La estabilidad, o sea, llevarte bien con tu pareja. Eso vas a priorizar. Y también la carta del ancla, dice que el área laboral, el área económica, es por ahí donde viene la mano este muchacho que aparece. Puede ser un compañero de trabajo. Bien. Entonces, la carta de los peces. Y fíjate que la carta de los peces también habla de abundancia. Y acá habla de que este pibe, este hombre, está en dificultad. Es como que se te acercó por la plata también, eh. Ojo. Bien. La carta de los peces y la carta de la carta. Nos dice que va a haber abundancia de comunicación con un hombre. La carta del mago invertido. Bastante egoísta, manipulador, engañoso. Es este, el zorrito, eh. De vuelta acá, la carta del rey de espadas invertido. Nos habla de una persona egoísta. Esta comunicación, él te va a decir que te quiere, que sos hermosa, que sos preciosa. Y toda la perorata. Pero en verdad, el dos de copa invertido nos habla de falso afecto, eh. De falso afecto. Y realmente, este hombre te va a complicar un poco. Te va a preocupar. Dice, el seis de bastos. El zorro, este zorrito, la está pasando mal económicamente y busca, a través del vínculo con vos, mujer pisis, casada o en pareja, busca triunfar económicamente. O busca agarroñarte algo. Ver si te puede sacar algo de dinero o algo, eh. Lo que sea, eh. Algo económico. Bien. Entonces, vos como priorizás tu estabilidad, la carta del ancla, ya tenés pensado cortarlo. Lo vas a cortar. En la carta del colgado dice que a pesar de que te gusta. Porque a pesar de todo te gusta a vos, eh. Es como que con abnegación vas a renunciar a este hombre. Y, bueno, y a esta estrategia vas a terminar, vas a matar la carta del ataúd. Con esta estrategia de ti que tiene este hombre, este zorrito, para ganar algo. Algún interés personal está atrás de algo, este. Porque vos, mujer pisis, considerás que este hombre te va a traer problemas con tu pareja, eh. La carta de la nube. Es viajar a un territorio desconocido. Es asumir riesgos. Es tomar decisiones peligrosas. Entonces, medio como que nueve. Eh. Nueve de bastos. Que vas a ser bastante prudente. Y lo vas a retrasar todo este ímpetu. Le vas a poner paños fríos antes de terminar de cortarlo. Primero es como que lo vas a frenar. Y después lo vas a cortar del todo. Dice el nueve de bastos y la carta del ataúd. Eh. Ante este amante, vos vas a priorizar, entonces, a tu marido. Acá está tu marido, que es una persona cordial. Tu marido, tu pareja, eh. O tu novio, lo que sea. Es una persona cordial. Un buen tipo, laburante. Incluso hasta, puede que esté bien, es cálido. Puede que esté bien, incluso económicamente. Y decidís, vos, mujer piscis. Y acá está vos también, eh. Mujer piscis, que podés tener la sota. Nos habla de, más allá de que sea así o no el tema del pelo, rubia o castaños claros. Nos habla de una mujer piscis, eh. Decidís serle leal a quién. Al rey de bastos. Serle leal a tu marido, eh. Para, a pesar de, porque este chichipío, si bien un poco te gusta y qué sé yo. Sabes que, tenés mucho que perder, eh. Tenés mucho que perder. Mucho problema. No. No, no, no conviene. Entonces. Esta, acá está la carta del ancla. A este muchacho, a este zorrito, lo considerás un vicio. ¿Por qué es un vicio? Puede ser algo para disfrutar un momento. No sirve para otra cosa. Nos habla de que es una persona egoísta. Y entonces no, eh. Lo que eres, la carta del ermitaño, nos habla de aislarte. Lo vas a aislar. Lo vas a envolver en cinta adhesiva y sacarlo de tu vida. Eh. Porque este hombre, este zorrito, si bien, eh. Acá, el haz de, ¿cómo es? El haz de bastos nos habla de potencia sexual, de hechizo. Incluso nos habla del trabajo, eh. Que se está presentando en el área del trabajo. Pero aún así, vos lo que vas a priorizar es la estabilidad, la carta del ancla, en tu vida emocional. Y a este, y a este muchacho, no sé si lo disfrutarás por un momento. Pero le vas a dar el olivo, lo vas a cortar y sepultar en el olvido. Porque para vos es más importante la estabilidad y estar junto a tu marido, acá, el rey de bastos, que tener un amante, eh. Para vos es más importante tu estabilidad de pareja. Bien, eso sería todo. Por consultas personales, enviame un correo a muysimpletarot.gmail.com O por Facebook, abajo del link, abajo del link, abajo del video, te dejo el link de mi Facebook personal. Si querés una consulta personalizada, que obviamente tiene un costo, me mandás un mensaje, te contesto y te cuento como es, eh. Suerte, nos estamos viendo. Gracias.